Ok, 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 vamos con Scabby, 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 que frío tengo, madre de Dios Que bonitos los no muertos, porque, porque, porque no están muy rotos, que no, que no, que bonitos los no muertos Contra Clamox, que bien, que bonitos los no muertos, y contra Dani, que bonitos los no muertos porque no están muy rotos Que bonitos los no muertos, porque, porque, porque no están muy rotos, que no, que no, que bonitos los no muertos Que bonitos los no muertos, que bonitos los no muertos, porque no están muy rotos Eso es inicial, parece ser, parece ser que es eso lo que está un poco pe... que frío hace la puta Sniping, cosito, do you think so? Yo opina, tú opinas Oye, oye, gente, porque está todo el chat en la partida Muchachos, porque está todo el chat en la partida Eh, ya basta, ¿no? Porque está todo el chat en la partida, gente Oh, vaya mierda Eh, curva de jog, ¿verdad? La jog y curb No, ahora yo sé Tengo que pagarle ibadino el piso y eso O puedo no pagarle Jejeje Nah, supongo que le tendré que pagar Sí, sí, sí En el punto que ves que va lo que va Te das cuenta de la situación Firmado Algo no dirá Pero no le juegues cosas a clamos Que se joda, mondié No, hombre, no No hay que jugar feo aquí Eso sí, le voy a meter un tollón al pobre Clamox Le podría poner esto en plan de No, no, no No se puede, gente No se puede Porque Cuando saludas al mundo Suena Como una brisa I am not okay I am not okay No sé qué me pasa Estoy perdiendo la cabeza un poco ya, eh Hay que ser firmes, eh Hay que ser fuertes, gente Ya basta Estoy entrando en mi periodo de enajenación extraña Te pido perdón Qué bonitos los no muertos Porque no están muy rotos Creo que vamos con este tío Aunque esto no está mal Vale Por si del giro power apareciera un triple En cuyo caso No, estamos muy cómodos aquí, amigo Muy cómodos aquí, amigo Muy, muy cómodos Porque claro Ahora puedes simplemente Vender Buah, es que hay muchas opciones Pero bueno La partida tiene lo que tiene Hace mucho frío Hace mucho frío Es verdad que lo de que Estar en el salón Tiene sus puntos positivos Su punto negativo más grande Es que el salón es enorme El salón no está hecho Para lo que está hecho En fin Vamos No sé de qué me estás hablando No sé de qué me estás hablando Pero aquí ya tengo un triple Aquí ya tengo un triple Cosa que no tenía En la partida de muchos costes uno Y un palizón También Pero palizas hay todos los días Triples no O sea, al día ¿Cuánta gente recibe una paliza? Pues un número Supongo que más o menos considerable En el mundo entero Un montón de gente Recibe una paliza al día ¿Cuánta gente Se triplica al día? ¿Cuántos trillizos nacen al día Y cuántas palizas hay? ¡Ah! ¡Ah! ¡Anda! ¡Qué fácil ahora, eh! Eso es un triple No hay malas opciones Del 6 Tampoco Del 5 me molan, eh Nomi Mola Estamos muy pronto Turno 6 Una Nomi Con elementales para jugar Yo creo que voy a hacer el 5 ¿Cómo? Locura transitoria ¿Qué significa locura transitoria exactamente? ¿Cómo mola el diseño de la gotita, tío? ¿El del pirata? No El pirata es un pirata El gato es un gato ¿Pues la gotita qué es la gotita? Es una movida la gotita Y esto es una bugueada ¿Puedes morirte, amiga? Ah, bueno Ah, bueno Me cago en mi puta madre No le voy a matar nada Can we Kill something Kill something Bueno Menos 10 Menos 10, sí Menos 9 Oh, un buen día Nada, voy a hacer 5, eh Voy a hacer 5 3 5 Que si los voy a hacer Lisa Podría haber empezado por esto Yeah My bad He perdido uno de oro Me he calentado, eh Me he calentado todos los días del año, eh Que lo sepáis Pero como esto es algo Yo me caliento el doble, cabrón Me calenté No doble bran A tomar por culo, eh A tomar por culo el doble bran Y te lo meto Y te lo meto Y si no te gusta Te jodes Voy a por culo el doble bran Pero como me caliento tanto, tío Claro, como me quitan poquito Por los topochos Y me va mucho por los topoños Me la pela hace un topocho, eh Pues bájate un poco los humos Jorge Gotor Es verdad que tengo un super blanchi Yo me atrevería a llamarlo Super blanchi Super mega blanchi Ultra mega turbo blanchi Sí, yo lo llamaría Ultra mega turbo blanchi Así lo llamaría Pero el resto de mi mesa Deja un poco que desear Vamos a matar aquí Le jodemos mucho Yo creo que le gano Claro, ahora Clamos está diciendo ¿Por qué este fuma porros Tiene dos bran Pues es una muy buena pregunta Para pegarte de 15, Clamos Para pegarte de 15 Y no hay más Y no hay más Y a ti ya el siguiente Es mi plan Claro, que una persona En su sano juicio No juega al doble bran Pero yo creo que no No me considero En mi sano juicio Ahora mismo Ese coste 6 rico Venga, sí Ya pueden acumularse los bran Como se acumulan los ¿Qué estoy haciendo esta partida? ¿Qué estoy jugando? ¿Qué estoy jugando? ¿Qué estoy jugando, gente? No entiendo nada O sea Si me lo explica Sí, se renace con eso ¿Alguien explica Qué mierda estoy jugando, tío? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué tengo un terror? Un blanchi No entiendo muy bien ¿Tengo algún plan? No, eh O sea Si alguien cree que puedo Tener algún tipo de plan No lo tengo, tío Jope ¿Qué plan? ¿Por qué tengo doble bran, tío? ¿Qué es esto, tío? Sí, sí Renace con todos sus encantamientos Incluidos las ranas Las ranidas también funcionan Con este tipo No hay plan Eso sí Como aparezca el bran triple Sí, pero es que a mí Este murloc Yo lo siento Creo que está sobrevalorado El plan es de escuadra de rival Eso sí, eh Eso sí, el pobre clamos Luego le preguntamos ¿Qué has sentido Cuando te has encontrado conmigo Con doble bran? El tío A ver, contento no tiene que estar Definitivamente Pero bueno Buah, me va a dar una 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 Eso no está mal Eso ves No está mal ¿Ves? Esto como le de a la izquierda Pues tampoco está mal Claro que no está mal Y te vuelvo a pasar Es que el doble bran Es una genialidad El doble bran Le ha pegado de 15 y a 2 personas El doble bran es Es una Es la mejor idea que he tenido nunca ¿Por qué no hice esto El doble bran antes, tío? Esa es la verdadera pregunta Vaya basura Bueno, gratis Pero si es que no tengo que subir Porque yo lo que quiero Es el doble bran, gente A mí no me interesa El oro Ni las riquezas Me interesa el bran Y el murloc ese también Me interesa bastante La verdad Tampoco quiero mentir Fuera, fuera Murloc Dentro Buffamos Tiki Tiki Y hay que buscar cositas Esto es muy bueno Esto es muy bueno Tranquilos que veo este bicho también Puza roca está bien Y aquí ya Jugamos un poquito con el murloc Vamos con este tío Y cerraremos con esto ¿Por qué estoy jugando doble bran? Ahora mató a Dani Es mi objetivo Doble bran está rotísimo, ¿no? Doble bran is broken Va a matar a Dani el doble bran, eh Que no, hombre, que no Yo creo que no No me veo tan fuerte Es verdad que el blanchi es una cosa Es una cosa el blanchi Pero bueno Pero bueno En vez de sisters Estoy jugando brothers Sí Supongo Se podría decir Brothers o branders Que en mi cabeza sonaba mejor ¿Cuál es el plan, tío? ¿Hay algún plan? Mira, como mate a Dani Por el doble bran Tiene una pinta que lo voy a matar Por el doble bran Que no puedes con ella, tío Madre mía No puede ser esto Bueno, vale Igual lo mataba en general Pero no, no El doble bran creo que no ha intervenido mucho No, no se lo cambiaron GG Es una estrategia milenaria, eh Ya, le pido A ver, el doble bran no ha sido relevante aquí No ha sido relevante aquí, eh No ha sido relevante aquí el doble bran, eh Que lo sepáis ¿Quién es mi siguiente víctima? Uh Esto es muy bueno Esto también Esto también Creo que ya va siendo hora de subir Ha hecho un triple del zinc El tío está Tiene una pinta de que el pobre hombre Nah, vamos a subir El tema es Si encuentras triple bran ¿Lo coges o no? Si encuentras triple bran ¿Lo coges? Mira, ahí vino El primer El primer El primer Aceptado Eh Probablemente Dani También pueda llegar a venir A Pero el que Al que más le ha jodido Es a este tío Este pobre hombre, tío Que tiene una compu súper buena Y se ha comido 15 daños Porque tengo doble bran Es que Claro, yo creo que el triple bran No lo pillas No lo pillas, ¿verdad? El triple bran no se pilla No te hace falta triple bran ¿Verdad? O sea, tú quieres doble bran No triple Hay que pillarlo Sí, sí Lo sé, lo sé Pero es que este pobre hombre No le tenía que haber Pero a ti te tenía que meter de 15 A este pobre hombre No le tenía que meter de 15 Serpiente Pero cabe bien igual, ¿no? Porque vamos con 6 fichas Así que No, no Bran solo no Pero el doble sí Pero es que le he pillado Porque me ha dado Un lapso mental Terrible Terrible Lapso mental Y he decidido Que había que jugar doble bran No sé O sea Había mejores opciones En el segundo pick Que otro bran Porque he hecho 3 triples Y claro El tercer triple Podría haber sido otra No sé, tío Estoy muy confuso Yo creo que ya En algún momento Dejaremos de ganar ¿Puede ser este el momento? Ah Pues igual no Igual no Es el momento Igual Lo voy a matar No puede ser Porque estoy matando a la gente No, porque estoy matando a la gente Pero, ¿por qué? A ver, este Este definitivamente Sin el doble bran También se moría Pero, ¿qué está pasando esta partida? ¿Me lo puede explicar alguien? Uy, ¿puedo que voy? Top 4, tú Se murió Morty That's good Tú que llevas mentales Me viene bien Hostia Una segundo Magma Tú me vienes bien También Hostia Puta Yo no sé Que estoy jugando Exactamente Pero bueno Here we go ¡Vamos! La mítica estrategia De meterle un varón ¡Claro que hay que meterle un varón! ¡Cabrón! Qué mala idea Meterle un varón Y si le meto la tortuga Y asumo que voy a perder Le ha pegado de 40 A Clamux ¡Madre de Dios! Pero Clamux No lo he visto De una manera muy eficaz Vamos con el varón Vamos allá Está muerto Clamux Tranquilidad Tranquilidad Teniente 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 ¿Qué teniente? Pero no me chives 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 Que eso es ilegal Illegal Eh... Sí, sí, hombre No nos queda otra Que confiar en esto Sí, sí Así funciona el plan El plan del doble brand Gente El doble brand ahora Lo que hace es protegernos De un cliff Si va a elementales De verdad Y está súper mega Highroleando Que tiene pinta Porque hemos visto Un Anomi Un Gary Un este El plan es que Con el cliff Atentos Cliff Ah, que os ha matado Te ha matado a ti también Morty Hostia, Clamux Dani y Morty Muertos, eh Joder, macho Estaba aquí Tollchat Y el Tollchat Se ha ido junto A ver, yo he matado A Dani Yo he matado a Dani De una manera un poco No, a Dani Bien El pobre pájaro Es al que le he hecho Una cosa un poco fea De hecho Morty es el único Que se ha librado Del doble brand Del doble brand Joder, macho Te pido perdón Te pido perdón Porque no has podido Vivir la experiencia Del doble brand Oye De verdad estoy tan mal Este tío no va tan fuerte Este tío Le parto la madre Claro que le parto la madre Este tío no tiene Ni puta idea Este tío no le sabe No le sabe al juego No le pegues al murloc Bien hecho Esto es un problema Creo Dependemos un poco De este hit No está mal Ese es bueno No va tan fuerte Este hombre Hostia puta Me acaba de matar Toda la mesa Cabrón Un helador de mierda Pero mátale algo Aunque sea ¿Qué está pasando? Oh Podemos darle al Vale, al Ragni No, que venga el de la suerte No, el de la suerte Me cago en la puta tío Ah, me robaron Nos puso en Demasiada alarma Tal vez Clamox Bueno, demasiada alarma Si no, ni siquiera vendiendo Es que no puedo venderlo ahora Yo creo Ay, que se ha muerto No me vas a ver muerto ¿No me lo das? Uh, me lo ha dado ¿Me lo das? Dámelo Oh Eh Buena basura La greta supongo Vale No sé qué estoy haciendo Eh Vi el Ise Y por culo el Ise ¿Verdad? Y esto ¿Qué hago? A ver, esto es lo mejor a tempo Puedo tener miedo De que este tío vaya muy fuerte Esto es bueno Oye, la broma del doble ¿Cómo que la broma del doble Bran? Esto se queda aquí Hasta que acabe la partida, cabrón Nunca es broma Vas a ver Vas a ver Vas a ver Voy a vender Bran Voy a vender Bran Y Y Y Y voy a perder Y dirás No, pero Godal Vas a perder Porque la gente va mucho más Calle un momento La broma del doble Bran Tormento No le sabes No le sabes No le sabes 4-6 es lo mejor Como duele Verse ahí la pistola dorada Hostias Hostias ¿Cuánto le ha pegado a este tío? Me ha pegado de 25 a este tío Jugando piratos Me va a caer un amigo curioso además Le ha pegado de 25 a este tío El crack El inteligente Madre mía Dol 97 Ganar De verdad Es que no lo voy a vender Un poquito de seriedad Como que broma Eso es No pasa nada Como eres tú Yo te puedo perdonar Por esta falta de fe Cara Aquí una persona pensaría No, pero el 2-4 El 2-4 O sea Claro El de vengar Es mucho más fuerte Para esta situación ¿Verdad? Eso pensaría una persona Hostia La greta tío Me cago en mi puta madre Ya podía haber pillado la greta Es que si vendo doble Bran Me voy a morir Me estáis obligando Juego Dame el Bran aquí Dame el Bran aquí Y me das la excusa De tener que bloquear No quiero No quiero Bran Bran Me habéis dado mucho Y yo no os he podido responder Con lo mismo Perdón Voy a morir Justamente Ahora podéis venir Y decir No es que has muerto Porque el tío va muy fuerte No has muerto Porque no has jugado Ningún tipo de compo Pero sabéis perfectamente Por qué he muerto No le volveré a fallar No le volveré a fallar Sé que con los dos Bran Habríamos ganado esta partida Han sido un par de traes malos Lo que me mata aquí Con algún mejor hit Con un par de Bran Habíamos llegado 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 Habíamos llegado